Me caí de la nube que andaba Y por suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazaba conmigo y lloró Preguntaba que yo le dijera que persona la llave aventó No le procura decir nada, nada, solamente pensé la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidaba a la ingrana perdura que en mi cara me supo engañar ¡Ay amor! ¡Cómo se supe el amor! Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazaba conmigo y lloró Preguntaba que yo le dijeron que persona la llave aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé la maldad Me subí hasta la nube más alta y a tirarme a matar de verdad Y olvidaba a una ingrana perdura que en mi cara me supo engañar Y olvidaba a una ingrana perdura que en mi cara me supo engañar